A pesar de que la inspección del ejército abrió una investigación sobre el reclutamiento en Colombia de mercenarios para custodiar a los emires del Golfo Pérsico, militares activos y retirados siguen uniéndose a la red social que la polémica empresa Blackwater abrió en Colombia. Carlos Cárdenas. María Cristina, hoy un teniente y un capitán que aseguran estar aún dentro del ejército, dijeron estar listos para irse a los emiratos en mensajes de Facebook. Esta es la página a través de la cual se reclutan mercenarios colombianos para cuidar a los emires del Golfo Pérsico. Aunque se conociera el carácter ilegal de la convocatoria, siguen llegando mensajes de militares activos y retirados que responden al llamado del administrador de la red social. El proyecto está vigente, las incorporaciones siguen abiertas a todos, siempre y cuando completen la carpeta y los requisitos físicos, médicos y técnicos. Precisamente estas fotografías publicadas anoche por Noticias Uno, muestran a algunos exmilitares y civiles reclutados por el proyecto TOR, de la empresa norteamericana Blackwater, la compañía de mercenarios más grande del mundo, para hacer parte del esquema de seguridad de los emires. Minuto después que Noticias Uno publicara esta fotografía de los mercenarios colombianos recibiendo instrucción en las instalaciones del ejército en Facatativá, Cundinamarca, el proyecto TOR publicó un teléfono fijo y otro celular para ofrecer información. El reclutamiento de personal para el proyecto TOR se está realizando en esta casa del barrio La Soledad en Bogotá. Noticias Uno conoció que un coronel retirado del ejército, excomandante de fuerzas especiales y que fue investigado por temas judiciales, habría realizado exámenes de admisión a un grupo de al menos 50 exmilitares para enviarlos a Emiratos Árabes. Y hace dos semanas habría viajado el coronel a Abu Dhabi, donde ganaría 10 mil dólares mensuales como instructor. También supo que otra empresa de seguridad privada, que además presta servicios de capacitación, está reclutando mercenarios colombianos y cobraría 70 mil dólares por cada grupo aprobado que envíe mensualmente a los Emiratos Árabes. Gracias.